Soluciones a su servicio y seguir llegándole en este momento tan difícil a la población vulnerable. Cada paquete viene para entregarlo a 220 familias, las cuales se van a distribuir en el sector urbano y en el sector rural. Beneficiaremos a 440, 220 con mercados y 220 con kits de aseo. Yo le di un agradecimiento al gobernador y a la Secretaría Social por estos mercaditos que nos dieron. Gracias a Dios tienen en cuenta la gente del campo. Con este mercado, gracias a Dios, nos ayuda mucho porque siempre me alcanza para un necesito y es mucha la ayuda porque siempre está complicado, no se puede vender muchas cosas ni trabajar en forma.